Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora la predicción del mes de febrero para el signo de Aries. En todo lo que es el trabajo, el dinero y todos tus negocios, la verdad febrero va a ser un mes maravilloso para ti. Tienes a Júpiter dándote la inspiración y dándote toda la fortaleza que ahorita necesitas. Entonces, aprovechala. Recuerda, siempre hazle caso a tu intuición. Aries, tú eres muy intuitivo, entonces hazle caso. Vas a tener unos negocios maravillosos, vas a saber hacer los mejores tratos, todo para que te beneficien. Recuerda, cuando te beneficias tú, no debes de pisar a nadie porque luego esa energía se nos regresa. Y el próximo semestre podemos recoger todo lo que sembramos en el primer semestre de este año, entonces ten mucho cuidado. En el amor vas a estar súper bien. Si tienes pareja, tu pareja va a estar encantada contigo. Como vas a tener mucho trabajo, por favor no la descuides, llénala de amor, llénala de apapacho. Para que todo funcione de mil maravillas. Si tienes pareja en febrero, la verdad es que van a estar súper bien aspectados. Urano te está dando mucha inspiración también para que saldes tus deudas y para que estés muy bien en el sentido amoroso. Si no tienes pareja, en febrero vas a tener unas citas con personas muy interesantes, de las que puedes hacer una relación muy buena. Entonces, en general para ti, Aries, este es un mes maravilloso. Aprovechalo, hazle caso a tu intuición y disfrútalo. Mi consejo para este mes es, recuerda, si te está yendo bien, ahorra tu dinerito. Y ahorra para cuando vienen las vacas flacas, que estés prevenido. Bueno, les mando un enorme beso. Bye. Ah, y recuerda, si quieres que les siga haciendo predicciones mes a mes, yo me voy a enterar con tus likes y con tus comentarios aquí abajo. Para que entonces yo continúe haciéndole las predicciones. Un beso. Bye.